Hola que tal amigos, bienvenidos en todos ustedes a mi canal, soy Deja Regero Lo permitido es deuda, hablando de Boku no Hero Academia, capítulo 1, temporada 2 Antes de que dejes el video, digas yo no quiero ver a este pinche gordo hablando Al final de este video te tengo una super sorpresa, si es que te gusta este anime Te quedarás anonadado con una sorpresa que te voy a dar Bueno pues hablando del capítulo, el capítulo meramente es transitorio Hay momentos de recuerdos de lo que realmente se han propuesto hacer estos personajes Lo que es Midoriya, lo que es All Might Están hablando de lo que se han propuesto, de lo que hicieron en la primera temporada O de lo que más bien planean hacer Después de eso, vemos como una pequeña introducción a lo que va a ser las olimpiadas de los héroes Estas olimpiadas que sustituyeron, las olimpiadas antiguas En las cuales nos muestran que es como un punto de acceso hacia el mundo para los héroes Para convertirse en profesionales, para poder ser acogidos por héroes ya de renombre En los cuales tienen sus propios, se puede decir, clubs En los cuales van reclutando ciertos héroes y se los van llevando a esos lugares Cabe mencionar que una persona dijo que al hacerte un héroe así, que fue adjudicado a un grupo Pues pierdes tu esencia y termina siendo una chichincle más A lo que yo miré a Midoriya quedándose pensando Como diciendo, yo no quiero ser una chichincle más Yo tengo que ser el mejor héroe del mundo Porque cuando empieza la historia del capítulo Me encantó eso que lo dijera Yo creo que ya lo ha dicho, pero me encantó que lo dijera Y esta es la historia de como me convertí en el mejor héroe del mundo Eso se me enchina la piel No se si alcanza a saberlo Pero se me enchina la piel y se me hace bastante épico Ahora nos va a faltar ver Como es que el va a controlar su One for All Como es que va a hacer Para poder detener la destrucción de sus cuerpos De su parte de sus cuerpos Ahí habla un poco con All Might Este le dice que solamente puede estar una hora y media Convertido en su forma musculosa Y que no le queda mucho tiempo para ser el símbolo de la paz Y que este quiere que Midoriya se convierta en el símbolo de la paz Y que utilice este medio que es las Olimpiadas Para poder decir Veanme aquí Yo soy en quien pueden confiar Yo soy ese símbolo de la paz En el cual ustedes pueden descargar Sus preocupaciones Es más o menos lo que quiso era entender Y lo está presionando a Midoriya Como que dice Tú me prometiste esto Y quiero que le eches todas las ganas Y quiero que me lo muestres ¿Cómo fue que tu mano no se te destruyó Cuando golpeaste a esta persona? Pues simplemente por eso Porque fue que le tiré a una persona No lo quería matar Y como que inconscientemente el cerebro se contuvo Y utilizó la fuerza necesaria Y no destruyó su brazo Eso es a lo que se refería Midoriya y All Might Eso es lo más interesante Bueno pues ya que llegamos aquí Les voy a hablar de la noticia interesante De este anime que todos amamos Cabe destacar que este capítulo Fue más o menos trascendental No fue tan importante Pero lo que se viene es muy importante Porque vamos a ver los primeros pasos de este torneo O de estas Olimpiadas Las cuales van a ser muy interesantes La noticia buena es la siguiente Anteriormente la primera temporada de Boku no Hero Academia Constó de 12 capítulos Los cuales fueron como prueba Para poder ganarse al público Mucha gente decía que un shonen de esta calidad No podía publicarse en sesiones de 12 capítulos 12 capítulos porque tenía que ser Estilo Naruto ¿no? Serializado Con muchos capítulos Pues gracias al apoyo Ahí hablan acerca de los youtubers De gente que le gustó el anime Que lo siguió y que lo apoyó Por eso gracias a muchos de ustedes Que dan like a estos videos Que los posicionan en YouTube Hacen relevancia sobre el tema Hacen relevancia a Boku no Hero Y la gente ve Oh! ¿De Boku no Hero? ¿Qué será? Lo estás promocionando Cuando tú me das like al video Cuando tú lo compartes Y llega a más gente Si YouTube lo promociona Pues estás dando a entender Que este anime es importante Y pues la gente se va a interesar más Y entonces va a tener más apoyo Y las temporadas van a ser más largas ¿Qué fue lo que pasó? La temporada de Boku no Hero Número 2 Va a constar de 25 capítulos Sí Preciosos 25 capítulos Los cuales Vamos a disfrutar Tú y yo a lo largo De estas semanas 25 semanas Guau! Aproximadamente ¿Cuántos meses serán? 4 es un mes 8, 2 12, 3 16, 4 25 Casi 6 meses 5 6 meses Veramente 6 meses amigos Guau! Va a estar mucho Muchísimo Vamos a disfrutar mucho De Boku no Hero Academia Bueno sin más Espero este video les haya gustado Si te gusta el anime El anime de Boku no Hero Academia Deja tu pulgar arriba Te voy a dejar un link En el primer comentario fijado De este video Ponle el enlace De la página oficial De Boku no Hero Academia México Para que le dejes tu like Ahí se publican los capítulos Y todo Por si no lo has visto Chécalo También sígueme en Facebook Como Deja Carajero Twitter Arroba Deja Carajero Y pues comenta lo que quieras Y que te pareció el capítulo Meramente fue transitorio Etcétera Etcétera Pero que te pareció Esta noticia Namasté Dios te bendiga Y que te pareció el capítulo Y que te pareció el capítulo